Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del Europa Universalis 4 y hoy voy a hablaros de las repúblicas piratas y de la vida pirata. La vida pirata es la vida mejor sin trabajar, sin estudiar, con la botella de rumbo. Bueno, ya conoces la canción. Bueno, como veis aquí tengo el primer, bueno, uno de los países más sencillos para explorar el mundo de la piratería. Lo voy a meterse un poco más en otro tipo de repúblicas piratas. Y es que a lo largo de todo el mundo hay muchísimas naciones piratas. Vamos a desbloquear esto para que lo veamos todos. Sí que es verdad que ninguna nación aparece como pirata, sino que unas cuantas, como Rugen, se desbloquean por evento y luego hay una opción para convertirse en pirata por ti mismo, ¿vale? Pero bueno, como veis aquí sale un evento, como veis estamos muy cerca. He escogido Wolgas y he librado Rugen. Soy vasallo de Wolgas, pero bueno, simplemente es para mostraros cómo funciona esto, ¿no? Nos cambiamos a ser piratas, ¿vale? Nos regalan barquitos, lo cual está genial. Porque los piratas tienen una cosa muy buena en su set de ideas, no, perdón, en su forma de gobierno, ¿vale? Y es que podemos asaltar costas, ¿vale? Podemos asaltar costas, son como la Orden de San Juan, incluyendo países con la misma religión. Efectivamente, como veis, un absolutismo bajo y un coste de gobierno de estados muy elevado, lo que hace que no podamos expandirnos bien, ¿vale? O sea, es para jugar con muy, muy tol, muy tol, ¿vale? Y tenemos facciones, bucaneros, contrabandistas y capitanes. Perdón, están aquí los estamentos. De hecho, 83 éteros de la corona, ¡qué barbaridad, ¿no? Hostia puta, qué fuerte. Bueno, y aquí tenemos las tres facciones, ¿no? Que esto es cómo funciona, como si fuesen las facciones de las repúblicas, bueno, perdón, de las mecánicas revolucionarias, ¿no? ¿Qué tenemos? Si estos están en el... Bueno, esto es poder administrativo, poder tal y poder cual. Aquí, perdón. Bucaneros, acción dirigente ahora mismo, lo que tenemos es tradición republicana anual, sobre todo, que es lo que está muy bien, ¿vale? Nos quitan impuestos nacionales, lo cual no me gusta, pero bueno. Si son los contrabandistas, sinceramente, poder comercial global y eficiencia comercial. Está muy bien. Y capitanes, moral de flotas y fuego y líder naval. También a costa de perder, de un mayor costa de estabilidad, pero sinceramente. Estas dos, capitanes, y yo creo que capitanes es la facción más fuerte, sinceramente. Lo importante, lo más importante, que podemos utilizar esto, ¿vale? Vamos a utilizarlo, por ejemplo, sobre la costa de la Orden de Libona. Vamos para acá. Pin, pin, pin. Aquí estamos. ¡Pum! 44 ducadazos. Es que esta es una manera de hacer dinero muy, muy bestia. Vamos aquí ahora, a la costa de Finlandia. ¡Pum! 22 ducados. Ahora aquí, en el Báltico, hay un montón de... Como estáis viendo, en el Báltico hay un montón de mares. Un montón de mares. ¡Pum! 16 ducados. Vamos ahora aquí, a Mecklenburgo. A la costa esta, aquí va a haber una cantidad de dinero descomunal. ¡95 ducados! Fijaros que ya tengo 235 ducados. Es que esto es una locura, la cantidad de dinero que tenemos, ¿no? Esto es una locura, una locura. En reformas gubernamentales, evidentemente, tenemos muchas cosas nuevas, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que tenemos, tenemos... Consejo de Capitanes. Eficiencia Corsaria. ¡Buah, qué bueno es esto! Modificar de manera, tradición republicana anual, influencia de los bocas. Tradición republicana anual está bastante guapo. Y poder comerciar, no, esto... Está bien, es poder comerciar extranjero, está bien, pero bueno. Luego tenemos, bueno, las elecciones, concepción de poderes y sorteo. Esto nada. Esto es lo típico también. Aquí creo que esto es nuevo, por ejemplo. Rey de los piratas. Poder de fuego, madre mía. ¡Hostia! Es que los capitanes en el poder te dan maniobra y fuego. No, maniobra y fuego. No, te dan... ¡Dos de fuego! ¡Hostia! Es que es muy tocho eso, ¿eh? Dos pips en fuego. O sea, es que podríamos tener unos capitanes de la hostia. Ah, y esta es brutal. Brutal. Tenemos Casus Belli contra todo el mundo. Podemos atacar a quien queramos. Y sus provincias nos cuestan cero de poder diplomático. Podemos coger cualquier provincia que no nos cuesta poder diplomático. Casus Belli contra todo el mundo, ¿eh, chavales? Luego tenemos este otro, que es influencias contra las técnicas de República Mercante. Nos referen poder, compañeros comerciales más baratas, poder poner puestos comerciales. Ah, bueno. Como una República Mercante, sí. Está bien, está bien. Luego esto, nada. Esto, nada. Esto, nada. Selección de cargos. Nada. Y por aquí... Nada tampoco. Vale. Ah, arriar la bandera negra. Reforma la bandera negra. Ahora la reforma la República Pirata. Ah, bueno. Vale. Entonces nos quita... En fin. Bueno. Estos son los formos gubernamentales. Exclusivas de los piratas. Y como veis, lo tocho es eso. La capacidad de soltar costos y la cantidad de dinero que hacéis. Eso sí. Vais a enfadar a todo el mundo, ¿vale? Como estáis viendo. Un menos cien de relaciones. Bueno, en Instagram son con la orden libuna, ¿no? O sea, con la orden libuna, con la orden teutónica. Cuanto más oro sale, cuanto más sea lo que saquéis, más enfado vais a conseguir de la gente, ¿no? Eh... Vale. Esto es Rugen, que es una de las repúblicas piratas que en Europa... En Europa hay otra, ¿vale? Existe una serie, como digo, de repúblicas que se pueden formar mediante decisiones, mediante evento, ¿vale? Que son las siguientes. En Europa, como digo, Rugen y Cornwall. Cornwall es estas dos provincias, ¿vale? Estas dos provincias, Cornwall, ¿de acuerdo? República pirata también. Y además aquí... Claro, aquí tienes un problema. Aquí, de lo malo, estás rodeado de mierda, salvo Dinamarca. Puedes tener algún aliado dentro, como por ejemplo Brandenburgo, Bohemia... ¿Vale? Puede estar bien. Pero aquí estás contra Inglaterra, tú solo. Porque además te vas a dedicar a asaltar costas. Te vas a llevar mal con los irlandeses, con los propios ingleses, seguramente con los franceses, salvo que no asaltes estas costas. Te vas a llevar mal con los españoles. Pero bueno, oye, está la cosa ahí, ¿no? Es una Europa. Luego, en África, tenemos Tetuán, que está aquí, ¿vale? Esta es la bandera de Tetuán. Saleh, ¿vale? No existe ahora mismo como TAG, no sé por qué. Songhai, tiene una relación permanente ya en esta provincia. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, Saleh y Tetuán, ¿vale? Estas dos provincias son también repúblicas piratas. Hay una más, que creo que esta está en Madagascar. Dejadme un segundo comprobarlo. Marwan... Vamos a copiarlo porque acaba antes. Es que esta creo que está en Madagascar. Es una que está por ahí. Vamos a verla. Vamos a ver dónde está. Efectivamente, Madagascar. Aquí hay otra, que no aparece tampoco el TAG, pero bueno. Es otra república pirata que se llama Libertatia. No Libertaria ni nada. Libertatia. ¿Vale? Estas son las que hay en África. En el Nuevo Mundo, tenemos en el Caribe, tenemos tres. New Providence, que sale aquí en la costa de Florida. ¿Vale? Tortuga, que aparece aquí. ¿De acuerdo? Y Port Royal, que aparece... Darme un segundito... En la provincia de Jamaica. ¿Vale? Y Port Royal, que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tres repúblicas piratas. Aquí también hay una cantidad de dinero descomunal. Muchos trozos de mar, como estáis viendo. Todos estos son trozos de mar, de los que podéis sacar una cantidad de dinero descomunal. Además, Jamaica tiene un puerto natural, un centro de comercio, mucho desarrollo. Port Royal puede ser la más tocha. O New Providence conquistando... Recuerda una cosa con respecto a las repúblicas piratas en el Nuevo Mundo. Si atacáis a una nación colonial, si dedicáis la guerra a una nación colonial, su overlord, o sea, su nación madre, no va a entrar a la guerra contra vosotros. Con lo cual, podéis hacer auténticas escabechinas aquí en el Caribe. Y apetece, apetece, apetece. Y luego en Asia también hay unas cuantas que podemos activar, que son las siguientes. En el mar de Japón tenemos Sho, que ya empieza aquí, en la isla de Tsushima. ¿Vale? Sho. De hecho, que ahora ya empieza como república pirata. Me parece que es la única... No. No, 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 no. Perdón, no. Aquí también, no es que haya mucho dinero. Sí que es verdad que hay mucho mar. ¿Vale? Eso también está muy bien. Pero lo importante de Sho es que pueden favorecer la caída de Min muy rápido. Porque asaltando todas estas costas con Sho, vas a provocar devastación. Entonces, fijaros, Estocolmo, costa asaltada, aquí lo tenemos. Provocamos casi 10 de devastación. O sea, una barbaridad. Más de 8 de devastación. Y eso va a provocar que el mandato... Perdón. Que el mandato celestial decaiga. ¿Vale? Recordad que... Aquí lo tenemos. Bueno, no lo pone ahora. Pero la devastación reduce el mandato celestial. Con lo cual podéis favorecer que caiga Min. Otro está aquí, en Palenbang. Palenbang está aquí. ¿De acuerdo? Este es otro país que puede convertirse mediante evento en una república pirata. Y el último es Patani. Que no sé dónde está exactamente. Dame un segundito que lo miro. Vamos a ver. Nuestro Formalaya. A ver. Sí. Bueno, no, claro. Patani es un país, perdonadme. Hanbi, Siak... Seguro que anda por aquí, pero... Pues no sé dónde está Patani. Aceh, Pasai, Pagan, Malacca, Calentan, Kedah, Malacca. Varus, Delhi. Delhi. Eh... Blambangán. Es que seguro que anda por aquí. Vale. Va a casar. O sea, con ese nombre... Perdóname, chicos, que esto lo haga así, pero es que... Eh... Joder, es que... No aparece esto... Patani. Patani. Que raro que no aparezca... Que no aparezca Patani. Si tengo a todo el mundo desbloqueado. Puede que sea una... Ah, vale. Me parece que es esta. Belitung. Me parece que es esta provincia. Que si tienes esta... Sambas. Ah, coño, ¿qué es esto? Eh... Me parece que es esta provincia. No estoy muy seguro ahora mismo, chicos. Perdonadme por esto. ¿Vale? Pero es que diría que es esta provincia de Patani. Porque si busco, por ejemplo, Sampit. Sí, sé que aparece. Eh... Creo que es Belitung. La provincia de Belitung la que se convierte luego en la provincia de Patani. No estoy muy seguro ahora mismo, ¿vale? Pero sé que este es otro país que está... Que está disponible ahí. Lo que pasa, claro. Está en el grupo chino. Cultura Malaya. Eh... The Colorful Queens. 594. A ver. Si buscándolo... Ah, claro. Es que es un Atena. Joder, macho. Está aquí. Perdonadme, chicos. De verdad. Lo siento. Pero bueno. Otro país importante para ser pirata. Porque tiene muy buen desarrollo. Un puerto natural. Praderas. Y está en un grandísimo nodo. Como es el nodo de Malaca. ¿Vale? Un grandísimo nodo, además. Lo malo que produce madera tropical. Pero bueno. Y además... Muchísimo mar. Como estáis viendo, muchísimos trozos de mar. Y es que esto es lo importantísimo. Recordad cuando jugaba con Túnez. Que solamente podía saltar prácticamente estas zonas de aquí. Esto apenas de por aquí. Y no era mucho. Una, dos, tres... Esta no podía. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Trece como mucho, ¿no? Trece trozos de mar. Rugen seguramente puede llegar hasta aquí. Vamos a comprobar hasta dónde puede llegar Rugen. A ver si vamos a llegar a la costa de Holanda. ¿Vale? A ver si llegamos hasta aquí. Vamos a ver si llegan de una vez. Lo que tardan, ¿no? Vale. No, está muy lejos. Buah, pero fijaros lo que nos daría. 127 ducados. Podemos venir aquí a la Bahía del Goland. Tampoco. Y aquí, al Mar de Noruega Meridional. Tampoco. A la Bahía del Estorcio de Categat. Tampoco. Joder, a Categat. Aquí, sí. O sea, sería desde Categat. ¿Vale? Desde el Mar de Categat. Entonces supongo que al Golfo de Finlandia no llegue. Vamos a ponerles un... Un tío que llegue rápido. Bueno, que les dé un poco de maniobra. No sé si al Golfo de Finlandia llegamos. Vamos a ver. Supongo que no. No, efectivamente. Con lo cual sería solamente uno y dos. Uno y dos. Dos trozos de mar. O sea, aquí no llegamos. O sea, aquí no llegamos. Yo me parece que habíamos llegado, ¿no? Aquí sí que llegamos. Qué raro. Uno... Ah, bueno, claro. Claro, claro, claro. Fijaros entonces, claro. Rugen... Vale, esta ya no puede. Se puede saltar desde el principio. Yo luego supongo que esto a través del alcance comercial o colonial, no lo sé muy bien, nos permita saltar más. Son hasta dos trozos de mar, ¿vale? Hasta dos mares. Desde nuestro mar original, en este caso el Mar Báltico Meridional, podemos asaltar el Mar de Oresún y el Mar de Categat. Y luego aquí el Mar Báltico Oriental y el Mar Báltico Cheptentrional. El Occidental y el Mar de Alandia. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, evidentemente. Bueno, nosotros no sé si podemos asaltarlo. A ver, un momento. Sí, sí que podemos. Lo único que me causa devastación a mí mismo. No, no. Vale. Podemos asaltar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mares. ¿Vale? Cornwall. Está... Sumar, si la capital es Cornwall, es el canal de San Jorge. Podríamos una y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Bueno, si somos Tetuán, Tetuán, que sería, el texto es que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No mucho. Pero fijaros en el Mar Caribe, por ejemplo, Jamaica. La capital de Jamaica creo que está aquí abajo, si no me equivoco. Creo que es Caribe Central. No estoy muy seguro ahora mismo. Perdonadme, pero creo que sí es el Caribe Central. En el caso de ser el Caribe Central, tendríamos todos estos mares con los que colinda. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y creo que aquí hay otro. Y siete. Siete solamente alrededor del mar original en caso de que sea el Puerto Paquiaojo, que creo que sí, ¿vale? Siete. Pero es que es algo claro. Todos los que están alrededor, también. O sea, la cantidad de mares que pueden saltar aquí los piratas es descomunal. Y luego también, aparte, por evento de los países que hemos visto, Salet, Tetuán, Corwall, Ruggel, Pirata, Tortuga, todos estos, ¿vale? Hay una opción que tienen todos los países por defecto para convertirse en República Pirata, que es alzar la bandera negra, ¿vale? Para ello, tienes que cumplir los siguientes requisitos. No ser una nación súbdita. No ser los estados papales. No ser el emperador del HRE. No ser un país revolucionario. Ser una monarquía o república. República que no sea ni república pirata, ni plutocracia, es decir, una república mercante, ni república holandesa, ni gobierno colonial, ni sogunato, ni monarquía lectiva, ni imperio celestial, ni daño, ni república americana, ni ciudad comercial, ni ciudad libre, ni república federal, ni república veche, estas zonas de Novgorod, por ejemplo, ni república veneciana. Tener menos de siete ciudades, tener solo provincias que estén en costa, y tener solo provincias que estén en una isla o en el Magreb, ¿vale? Esos son los requisitos para poder tener esa decisión desbloqueada. Es decir, por ejemplo, Islandia. Islandia, como país, se puede convertir en una república pirata, ¿vale? Porque tiene todo eso. Es una monarquía, tiene menos de siete ciudades, está en una isla. Lo mismo en el Magreb. En el Magreb, yo qué sé, por ejemplo, Argelia, ¿vale? Argelia se puede convertir en una república pirata. Granada, se mueve a Tremecén, la comen los españoles, se queda en Tremecén, aquí en el Magreb, y se convierte en una república pirata también, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para terminar de desbloquear la opción necesitamos estabilidad de menos dos. No es difícil. Tener una fuerza límite naval del 90%. No es nada difícil. No tener sujetos. No es nada difícil. Y aquí está lo complicado. Tener al menos el 10% del poder comercial en su nodo natal con Corsarios. Es decir, la falta que nos han dado... Bueno, no tiene barcos ligeros, vaya. La falta que nos han dado, claro, no puedo pensar aquí, es... En el nuestro nodo natal, por ejemplo, Walgast... No, tiene que ser... Sí, por ejemplo, Walgast se podría convertir en una república pirata si conservase el 10%, si tuviera el 10%, vamos a verlo aquí, Walgast creo que es esto, no es este color, aquí. Si sube a un 10%, pero con piratas, ¿de acuerdo? Con piratas, podría desbloquear la opción, ¿vale? Y eso lo puede hacer cualquier país del mundo, ¿vale? Cualquier país del mundo. En Madagascar, en Gran Bretaña, Islandia, en las Américas, Cerdeña, Córcega, yo qué sé, Nueva Zelanda, la isla de Sahalín, cualquier sitio así. Chipre, la propia Chipre puede ser tal. Pero claro, necesitamos un 10% de poder comercial con piratas, con Corsarios, en nuestro nodo natal. Pues nada, chicos, como veis, esto es lo que es una república pirata, es muy interesante el gameplay. Yo os recomiendo que empecéis con el de New Providence, ¿vale? Hay un evento, en caso de que estéis jugando Nación Colonial, hay un evento que nos desbloquea la aparición de... Ahora aquí os lo comento. Que desbloquea la aparición de New Providence, ¿vale? Tetuán... Libertad Tia Saleh... A ver, un segundo... Vale, aquí. Aquí. Vale. Vale, aquí lo que tenemos. Esto ocurre una vez en la campaña, ¿vale? ¿Qué es? No ser un sujeto, ¿vale? Tener menos dos ciudades, tener las Bahamas. Y luego, uno de los siguientes tiene que ser cierto. Una flota del Tesoro ha pasado recientemente a través del nodo de las Bahamas, es decir, del Mar Caribe. Los corsarios tienen un 5% de poder comercial en el nodo de las Bahamas, es decir, el Mar Caribe. O un país con su capital en el Caribe, tiene al menos de 5% de... War Exhaustion... Joder, War Exhaustion, coño. War Exhaustion. Astío bélico, leches. Astío bélico. ¿Vale? Esos son los requerimientos. Entonces, una vez que se cumplen estos requerimientos, nos sale un evento a nosotros como jugador, no a la Nación Colonial, en el que podemos liberar a New Providence como... como vasallo o como jugar nosotros como New Providence. ¿Vale? Como New Providence. De hecho, hay un logro para ello, hay un logro que se llama Jar Jar, la vida pirata es para mí, ¿no? Que es escoger jugar como New Providence y conquistar todo el Caribe. Recordemos, recordemos, chicos, esto es muy importante si queréis jugar con New Providence. Como nación que tiene su capital en el Nuevo Mundo, los señores coloniales no van a... no pueden ser llamados a la defensa de sus naciones coloniales. Solo lucháis contra la nación colonial. Y eso es muy importante, chicos. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña guía sobre las repúblicas piratas y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!